Y miren, Samira sigue siendo Samira porque les dijo a todos que sí, son rivales, son competencia, pero no son enemigos. Y se mostró bastante vulnerable y también le dijo a Gigi que para adelante, que ella puede con todo y mucho más. Vamos a verlo. Creo que ninguno de nosotros hemos demeritado a ningún equipo. Siempre nos hemos aplaudido mutuamente, nos hemos dado la enhorabuena, nos hemos felicitado, nos hemos alentado independientemente que seamos rivales porque no somos enemigos. Pero lo que no podemos permitir ni consentir es que alguien venga a quitarte tu espacio vital y a increparte como chunga de barrio, como peligrosa. Aquí hay que tener miedo, ¿me entiendes? No vinimos a eso, vinimos a competir. No, abuildad, ustedes no. No, abuildad. No, mamá. No, lo digo por Valeria, yo sí lo digo por Valeria. Yo no recuerdo ningún cuchillo, lo digo por Valeria. Ay, Bente, necesitamos acá en la retroalimentación. Ay, lo quiero, tío, de verdad, estoy enfadadísima. Pero es un solo punto. No, 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 no es el no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No tenemos margen de error, lo dije ya el otro día. No podemos tener margen de error, o sea, no es el yo no puedo, yo no puedo. Escúchame, escúchame, escúchame. Metieron un gol, no se ha acabado el partido, va uno a uno. Necesitamos la mejor Samira que siga pasando. Al rato haces tu coraje. Ahorita te necesito enfocada. Todos vamos a jugar diferentes versiones, diferentes cartas. Esta carta no funcionó, esta carta ya no vuelve a salir. No me gusta perder, no podemos tener margen de error, no existe eso en mi vocabulario, o sea, no me da la gana, no quiero, no me apetece. O sea, es que son miles de factores que no quiero. Soy Samira, no me gusta perderme, me c***o perder, odio perder, me pongo de mal humor, no me destrozo para perder, no vine aquí a perder, punto. Es que no hay margen, no quiero que haya margen de error. Soy humana, expreso lo que siento, soy totalmente una mujer sin filtros y muy guerrera y muy valiente. Ya me abracé con la persona que a lo mejor siento que podría estar, no deseo, no quiero que sea igual que yo, ni pretendo eso. Pero siento que a veces sí se puede, sí quiero que pueda. Entonces yo creo que es más el coraje de que ella quiera decir que no puede y sabiendo que sí puede hacerlo. ¿Quién es? No, Gigi, con todo respeto la quiero, me encanta que esté con nosotros, pero en el camino de venir aquí y de avanzar, que no puedo, no puedo, no puedo. Y me da coraje porque yo sé que puede, entonces me frustro y me enfado por la situación, odio perder, lo vuelvo a repetir, no vine aquí a perder, no podemos tener margen de error. Es tu manera de motivarla, digamos. Sí, obviamente, y yo no quiero perder, o sea, no vine a perder, no me da la gana perder, Samira Jalil no quiere perder, punto. Y la quiero y quiero que avance con nosotros hasta el último día que exista tiburones. Totalmente, todos tenemos que vencer un montón de cosas, todos tenemos que vencer miedos y como se lo dije, tenemos que aprender mucho la una de la otra y nos queremos mucho y de eso se trata. A veces tú tienes debilidades en el corazón, a veces tienes miedos, tienes fortalezas, tienes debilidades, pero para eso estamos en familia, para apoyarnos y para ser la patita que nos hace falta del uno o del otro. Muy bien. Bien, por esa unión, muchas felicidades. Qué locura, porque era como que, pero ojo, me gustó, me gustó, pero así son los equipos, uno se dice las cosas de frente y dice, es que sabe que yo sé que usted puede, hermano o hermana, para adelante, no me gusta esa actitud. Vamos, o sea, por eso es que hay veces ser positivo, no se trata solo de decir, no, veamos las cosas, no, es hacer, es accionar y acompañar. Y más, ojo, la realidad es que muchas veces a todos nos pasa en algún momento, hay personas que creen más en uno que uno mismo. Y creo que ese es el caso, Samira sabe que Gigi le puede meter, que puede ir para adelante y es el momento de creérsela. Entonces es aprovechar esa energía que me está brindando una compañera, métele toda la energía y vas a tener un resultado muy beneficioso para vos, que se traduce a un resultado mucho mejor para el equipo. Que les está yendo bien, ojo. No, y aquí la diferencia entre un equipo y el otro, todos los equipos pelean, todos los equipos tienen diferencias, aquí está la manera es, lo hago porque hay un buen interés o lo hago porque tenemos una rivalidad y es un juego individual, ¿me entiendes? Es la diferencia de cómo están llegando lejos los equipos. Qué bueno que tocas eso porque es totalmente lo opuesto a lo que se está viviendo en las Panteras. Exacto. ¿Por qué? Ejemplo, aquí yo tengo que apretarle las torcas a mi compañero porque un buen amigo y un buen compañero, en este caso de la competencia, no es aquel que te alcahuetea ni que te deja aliso, ¿sabes qué? Que bueno, si no, que se elimine. No, es el que te aprieta y te dice, vamos para adelante, que puedes mejorar y que puedes llegar muy lejos. La gran diferencia es que a mí me parece que en un equipo como las Panteras y Torque está intentando ser capitán, tenía que tomar la decisión de otra manera. Yo, ¿para qué voy a perjudicar al que ya está lastimado? ¿Para qué voy a generar un poquitico más de fricción? Ojo, yo creo que Alejandro ni se quejó y estaba ya boleando, hasta conversó. Pero la gente lo notó. Pero hay que ser inteligente. Porque comentaron también en el live. Claro, hay una persona que comentó, sí, no entendí por qué. Aquí te voy a decir, una persona dijo, sí, no entendí por qué, si está lastimado, lo mandaron. Exacto. Exactamente, lo que pensé, porque mandaron a Alejandro, si tienes dos más lastimados, Roldán Selly. Estoy contigo. ¿Por qué? Porque es que hay que cuidar al equipo y más cuando hay un voluntario. Porque si es que, primero que todo, vuelvo y repito, si nadie se hubiera ofrecido como tributo. Claro, ese es el tema.